Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Se viene un congreso importante que se va a realizar, que tiene que ver con la inclusión, ¿de qué se trata? Sí, el despacho de la primera dama, la señora Leticia Ocampos, la esposa de nuestro querido presidente, está trabajando, ¿verdad?, con la primera dama del gobierno departamental de Itapúa. Hay que tener en cuenta que la señora Nancy Iber es la encargada del despacho de la primera dama de la nación y estamos trabajando en forma conjunta con todos aquellos que en Itapúa por la inclusión. También ese congreso va a congregar a todas las personas que trabajan y que desde acá podamos hacer llegar nuestras voces, hacer conocer lo que se hace y de qué manera poco a poco podemos ir cada vez más ser inclusivos y que esto también se pueda traducir en políticas de Estado e ir resolviendo algunos recursos humanos como también recursos de infraestructura porque cada vez más crece, vamos a decir, este sector en donde se necesita una atención, pero urgentísimo. ¿Ya hay fecha? Sí, hay fecha en julio. Primeramente se va a hacer en Asunción y luego va a recorrer Guairá, Itapúa. Itapúa, ya todos los actores en una reunión en forma cooperativa, en forma consensuada, hemos dicho sí al congreso en Itapúa. Muchas gracias. Gracias a ustedes también.